¡Bienvenido a los pies! Muchísimas gracias a la mano, a la vela que es el espacio, muchísimas gracias a todos ustedes, a la vela que ha acompañado. Y se lo sabe, se lo ha vuelto. ¡Qué campeón, que te quedo, que te quedo de mar, no te quedo de la mano porque te descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!